Un actor aquí, un cantante ¡Eso! ¡Eso! Escucha, ahí atrás está Libby diciendo suave, suave, suave No, pero suave, suave, tú también aquí ¡No, no, no hit him, no hit him ni Jack! Weapon No, Javina, ¡You hit him! E jumbo ¡Vaqui, vaqui, vazeú! y las áreas que son del río Nilo, las partes que, donde pueden acceder a las cuajas que llevan los botes en el río Nilo. Ahí viene la joya, es mi vida. Pues yo estoy... Rambo, Rambo como es? Rambo. Rambo que es? Rambo Ferrar Alonso. Rambo Ferrar Alonso, dale despacio porque vamos por aquí. Quiero la deserta, Camillo. Nos llegas por aquí a la humilla. Camillo safari. Cántate un ratito Rambo. Rambo. No, eres abdur. Como? Abdur. 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 Pero y quien es Rambo? Rambo. Anda para el carajo. Quiero Nubio. Abdur Nubio. Abdur Nubio. Todo eso es en el río. A las torres de... De electricidad. Estaban diciendo esta mañana que de aquí se lleva la electricidad hasta el Cairo. Abdur. Ardur. Con ese botecito fotos vinimos. Ayer nos ponemos a montaná en Camillo y llegan entonces a la villa. Y me votan que yo es... Abdur. Abdur. Abdur, Abdur. 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 Abdur a la derecha. Abdur a esta nueva. Abdur, a la derecha. Abdur a esta nueva. ¡Gracias!